¿Quieres jugar al modo online con tus amigos, sea de la plataforma que sea? Pues quédate conmigo y te enseño cómo. Dentro intro. En este nuevo vídeo os enseñaré cómo jugar con vuestros amigos, sea de la plataforma que seas. Bien seas de PC, de Play, de Xbox o de Switch. Simplemente siguiendo estos pasos que te voy a enseñar, podrás jugar con ellos sin ningún problema. Si sois de la misma plataforma, solo tendríais que agregaros amigos y jugar directamente. Pero si sois de distintas plataformas, tendríais que seguir los pasos que voy a enseñar ahora. Estos pasos los tienen que hacer solamente los que juegan en Play y los que juegan en Switch. Ya que lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta de Microsoft para poder así agregar a nuestros amigos de Xbox y PC. Como veis, yo soy usuario de PlayStation, así que lo que tendré que hacer será crearme una cuenta de Microsoft para poder agregar a mis amigos de otras plataformas. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Ajustes. Luego elegiremos la opción de Juego. Y dentro del menú de Juego, bajará hasta la opción de Configurar las partidas multiplataformas. Como veis, nos pone un comentario que pone Configurar los ajustes de la partida online. Entramos y nos pone Activar partida multiplataforma. Inicia sesión para jugar entre plataformas. Y como veis, nos dice que podemos jugar mediante una cuenta de Microsoft. Nos dice que es gratis y que en los siguientes pasos nos indicarán cómo podemos hacerlo. A los que somos de Play, también nos pone un comentario que para jugar al modo online tenemos que ser de PlayStation Plus. Así que también tenerlo en cuenta. Como bien nos dice abajo a la derecha, pulsamos X para vincular la cuenta. Y nos saldrá esta pantalla en la que nos indica estos dos pasos para vincular nuestra cuenta. Este paso podréis hacerlo desde un móvil, una tablet o un PC. Introducimos la dirección web en nuestro navegador. Y nos llevará a esta otra página donde tendremos que introducir el código que nos puso en el paso número 2. Pulsamos en Siguiente y nos lleva a esta otra página donde tendremos que introducir la contraseña con la que nos hemos registrado anteriormente en Microsoft. Y si todo es correcto, nos dirá que todo está hecho, que ya hemos iniciado sesión en Minecraft Dimension y que podemos cerrar esta ventana sin problemas. Y pasado unos segundos nos aparecerá esto en nuestra PlayStation. Así que ya tenemos vinculada nuestra cuenta de PlayStation con la de Microsoft. Como veis, ahora en la pantalla principal tenemos el usuario de PlayStation y el nuevo usuario de Microsoft. Así que si ahora quisiéramos jugar con un amigo de cualquier otra plataforma, solo tendríamos que darle nuestro usuario a Microsoft. Él nos agregaría y ya podríamos hacer misiones en cooperativo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Yo os agradecería que le dierais al like, os suscribirais y compartierais para que este vídeo llegara a más gente. Ah, y por cierto, activad la campanita. Así os llegará notificaciones para cuando suban nuevos vídeos. Así que sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao. ¡Suscríbete al canal!